Bienvenidos amigos a este el resumen de la novena y penúltima etapa de la vuelta a Colombia 2022 Así es, mañana se termina ya esta gran competencia con una prueba contra el cronómetro bastante larga Y pues veíamos muy temprano los corredores alistándose para salir la clasificación general liderada por Fabio Duarte Y muy temprano entonces teníamos allí en esta etapa que íbamos a tener para este día desde Guateque Llegada en Santa Rosa de Viterbo, 182,2 kilómetros sería el perfil que tendrían que afrontar Así sería entonces el recorrido, íbamos a tener un premio de primera, después dos sprint intermedios Un premio de tercera, otro premio de tercera, un sprint intermedio y finalizaríamos con un premio de tercera categoría Así sería la planimetría, así sería el alto del Cisga, el primer premio de montaña, un premio de primera Luego un premio de tercera, el alto de venta quemada, luego un premio de tercera que es el alto del Moral Y luego íbamos a tener el alto de Malterías, un premio de tercera Allí sería ya esos últimos momentos de la carrera para llegar allí en Santa Rosa de Viterbo en ese último kilómetro También quiero contarte que en el próximo Tour de Francia estaré entregando una espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis Será la Domain AL2 2022, es muy fácil ganar, solamente debes darle un like a los videos, suscribirte al canal, activar esa campana de notificaciones y dejar un comentario en todos los videos de biciclifos No te pierdas el próximo Tour de Francia donde estaré haciendo el sorteo y tendrás la oportunidad de ganar este espectacular premio Continuamos con el resumen Teníamos ya una situación de carrera donde los hombres estaban presentando un buen nivel Y la cabeza de carrera pasaría en la primera posición Santiago Montenegro del Movistar Se llevaría este primer premio de montaña El EPM Scott estuvo siendo tirado bastante fuerte por estos hombres que ya estarían marcando un buen ritmo Pero el que sorprendería allí sería Robinson Ortega del EPSA Este corredor sería el que pasaría entonces a tirar bastante tiempo, bastante recorrido en solitario Allí veíamos como pasaría ese primer sprint especial Veíamos también al líder, a Fabio Duarte del Team Medellín Siendo pues escoltado por su equipo y también un gran trabajo que estaba haciendo en la cabeza de carrera Seguía en solitario Robinson Ortega pero pues no iba a estar solo Estaría entonces pasando ese segundo sprint especial y lo estaban persiguiendo ahora Richard Huera y Jorge Castiblanco El primero Richard Huera, corredor ecuatoriano y Jorge Castiblanco corre para el Illuminate Y así veíamos como estaban subiendo ya ese segundo premio de montaña Íbamos a tener ya el paso donde se los llevaría también este corredor Ortega Robinson Ortega del EPSA, Santiago Montenegro del Movistar, Edgar Cadena del Canels A 82 kilómetros por hora Era la velocidad que iban esos hombres a perseguir a Robinson Ortega Y veíamos las diferencias ahora dos minutos con dos segundos Y el lote ya estaba tratando de alcanzar a esos persecutores porque estaba a 2.21 Esas eran las diferencias que por el momento se contemplaban Y veíamos también como seguía en solitario Robinson Ortega Pero ojo porque ya teníamos también una noticia Y era que el ciclista Montenegro, Santiago Montenegro es el líder absoluto de la montaña Se llevaba ese tercer sprint especial Robinson Ortega Y ya pues disfrutaría esos premios de montaña que le faltaba ya Llegando ya ese último que es el alto de Malterías Pero pues todavía faltaba mucho Y aprovecho acá que sale la moto en las imágenes Me preguntaban que que era esa moto Acá en Colombia se corre sin pinganillos, sin micrófono Entonces sin ese radio del equipo Entonces esa moto les presta esa ayuda pues visual Y les dice las distancias y les dice las cosas importantes Esos datos de carrera Diferencias 1.45 y 2.10 con el lote principal Que tendría entonces Robinson Ortega Y allí esta colosal estructura del terminal de Tunja Muy muy bonita mega obra que tienen allí El tiempo ahora el grupo persecutor es de 40 segundos Y el lote 1.40 están dándole cacería Y ya no hay nada más para él Pero Robinson Ortega se lleva ese tercer premio montaña Y será el hombre entonces del día Pasaríamos a tener ya las ventajas de tan solo 10 segundos Le van a alcanzar a este corredor Robinson Ortega Veíamos un problema mecánico para Walter Pedraza Del equipo Nectar Industrias Cundinamarca Allí tenían un problema entre los mecánicos Como que se confundían y hacían perder tiempo Cabeza de carrera se había quedado ahora Con Richard Huera, Jorge Castiblanco También teníamos a Robinson Ortega y John Alonso De los nativos Eran los hombres que estaban pues dados ya para terminar esta etapa Porque ya estábamos teniendo la ventaja Tan solo de 1 minuto 30 segundos Y el pelotón cada vez más cerca para alcanzarlos Y ya estaban disputando esos últimos kilómetros Para llegar a ese alto de malterías Han alcanzado a los hombres de la fuga Pero el que se está quedando ahora el lote principal Es Cristian Rico amigos Es el lote principal que está allí comandado por Fabio Duarte El team Medellín El líder de esa clasificación general Ahora el que lo intentaría sería un corredor del Super Heroes Pero lo van a alcanzar Lo van a neutralizar Y es que van a tener ese paso por este premio de montaña El alto de malterías Ojo porque el ritmo está bastante fuerte Están dados para llevarse Allí esta victoria al sprint Pasa este premio de montaña Cardona en esa primera posición El alto de malterías Y ya está todo dado para que lo definan en esos últimos kilómetros Se está quedando Hernando Borges del EPM Scott Llega a la pancarta del último kilómetro Y llegan las emociones al sprint Y ojo con Fabio Duarte Porque a pesar de ser el líder allí Va en la primera posición Quiere ganarse la etapa Va con todas Se para en la bicicleta para definir esto El team Medellín Pero ojo porque le sale por detrás Robinson Chalaput Amigos Robinson Chalaput Se gana entonces la etapa espectacular Robinson Chalaput Que le roba la cartera Allí a Fabio Duarte Pero pues nada Fabio Duarte es el líder Y Robinson Chalaput Pasa en esa primera posición Felicitaciones para él Y vamos a ver entonces Cómo quedarían esas clasificaciones De etapa y general La clasificación de etapa Nos dejó a Robinson Chalaput Como ganador Con un tiempo de 4 horas 40 minutos Y 17 segundos Con ese mismo tiempo En la segunda posición Rafael Pineda Tercero Dubán Bobadilla Cuarto Adrián Bustamante Quinto Fabio Duarte Sexto Aldemar Reyes En la séptima posición A 5 segundos Einer Parra A ese mismo tiempo En la octava posición Eison Callejas Noveno Marco Tulio Suesca Décimo Alexander Hill A 5 segundos Del orgullo Paisa La clasificación general Nos deja como líder A falta de la etapa De mañana A Fabio Duarte Con un tiempo de 34 horas 50 minutos Y 30 segundos Segunda posición Hernando Borges A 1'48 Tercero Julián Cardona Existe crédito A 3'10 Cuarto Marco Tulio Suesca A 3'20 Quinto Bernardo Suaz A 3'52 Sexto Alexander Hill A 3'52 Séptimo Cristian David Rico A 5 minutos Octavo Robinson Chalaput A 5'19 Wilson Steven Peña A noveno A 5'30 Décimo Rubén Darío Acosta A 5'59 Amigos Y a continuación Quiero presentarles Unos videos exclusivos De Andrés Ochoa Una persona Que nos está colaborando El día de hoy Y tuvo allí Las entrevistas Con todos esos Líderes Y grandes Pues corredores Que estuvieron acompañándonos El día de hoy Chalaput Ganador de la etapa Del Banco Guayaquil Su balance de la etapa Y cómo se siente Para mañana Bueno Una etapa Bastante dura Por el inicio Después El plan El viento El ritmo Que pusieron Pero bueno Yo creo que Muy bien Nos fue muy bien Ganamos la etapa Y al final Podemos disfrutar de eso Felicitaciones Rubén Te la merecen Soy Rubén Chalaput Un saludo a Bicilifos Por que sigan Esta página Y Que sigan Disfrutando del ciclismo Antemar Reyes Dos preguntitas Para Bicilifos Bienvenido Balance de la etapa De hoy Y de cara Para mañana La etapa De la contratumbre Un balance Bastante favorable Para el equipo Pudimos Traer con bien A nuestro líder Aquí hasta la meta Pudimos Incluso Meter un poco De tiempo A los rivales Más directos El equipo Hice una gran labor De control Durante toda la etapa Entonces Estamos contentos Y el balance Es muy positivo Gracias Hola a todos Quiero enviarle Un saludo A todos los seguidores De Bicilifos Contento Por todo Lo que se ha realizado Y nada Espero que estén Disfrutando De saliendo A vuelta a Colombia Nos estamos viendo En carretera Y bueno Un saludo Para todos Y un abrazo Buenas tardes Soy Oscar Fernández Del team Deportes Boyacabanza Líder de los Especiales Un saludo Muy especial Para todos Los seguidores De Bicilifos La verdad Felices Contentos De que Ustedes nos sigan Y estén muy pendientes De nosotros Hola a todos Soy Fábio Duarte Y bueno Quiero enviarle un saludo A todos los seguidores De Bicilifos Andales un saludo Y que sigan Disfrutando Bueno sí Muchas gracias Y bueno ya Mucha gente me ha preguntado Que si he dormido bien Que si he descansado bien Y la verdad He descansado He estado tranquilo Porque sé Con el equipo Sé Qué equipo tengo Y tengo mucha confianza En ellos Hoy Hace dos días Hoy yo lo he estado enfermo Pero Hoy lo he dio todo Por nosotros Y bueno Aquí un día más De Líder Y muchas gracias A todos Agradecerle especialmente Al equipo Team Illuminate También a Gustavo Penagos Por esa logística Que tuvieron En favor de Andrés Ochoa Nuestro amigo Que hoy nos estuvo Acompañando Así que muchas gracias Andrés Muchas gracias Al Team Illuminate Y a Gustavo Penagos Por esa gran cobertura Que nos permitieron Tener hoy En esta La penúltima etapa De la vuelta A Colombia Y es que esto Termina mañana Con una prueba De contrarreloj Bastante larga 41,9 kilómetros Con salida De Paipa Y llegada En Tunja Muy fuerte Y dos puntos De cronometraje Intermedios Vamos a ver Cómo termina Esta vuelta A Colombia Y también agradecer A estas Seis personas Que están viendo Ustedes en pantalla Mario Sáenz Miguel Riaño Julián Alejandro Arevalo Natalia Lobos Ender Rangel Y Patricia Rojas Ellos son miembros Activos del canal Biciclifos A través del pago De una mensualidad Pues disfrutan De contenido Exclusivo Aparte Allí en el canal Así que muchas gracias A todos ustedes Los suscriptores Y también En especial A estos Suscriptores Que han decidido Unirse De forma activa En el pago De una membresía Mensual Acá a Biciclifos Recordarles también Estamos llegando Al Tour de Francia Donde vamos a sortear Esa espectacular Bicicleta de ruta Totalmente gratis Y estamos A menos De 800 personas Para llegar A la meta De 50 mil Suscriptores Así que Chao chao amigos Gracias a Dios Y gracias A todos ustedes Nos vemos en una Próxima ocasión Chau Chau